hola a los ñoquis los he preparado unas cuantas veces ya pero esta vez vamos a hacerlos de espinacas no es una receta complicada pero requiere tiempo así que mejor para el fin de semana lo primero que hacemos es pelar las patatas después las lavamos bien escurrimos y las vamos a poner en un cazo con abundante agua el agua es del grifo es decir está a temperatura ambiente encendemos el fuego y las dejamos hasta que estén tiernas que no ofrezcan resistencias al pincharlas con un cuchillo en ese momento añadimos las espinacas frescas nos aseguramos de que quedan bien sumergidas y en 30 segundos estarán listas lo escurrimos todo y ahora lo vamos a pasar por el pasapurés cuanto más fino quede mejor os llevaría algo más de tiempo pero podríais hacerlo con un chino o si no lo trituráis con ayuda de una batidora una vez bien triturado añadimos la harina necesitará un poco más de tiempo y mezclaremos como el doble para luego ir formando los ñoquis y un huevo batido lo mezclamos bien ya os digo que os quedará una mezcla bastante húmeda pero que enharinando la superficie ya la podréis manejar para ir formando después los ñoquis cuando ya tenemos una mezcla homogénea la compactamos y vamos enharinando para que no se nos pegue ni a las manos ni a la encimera y vamos a formar ya los ñoquis primero hacemos unos cilindros ya veis que vamos enharinando constantemente para evitar que se nos pegue y después cortamos porciones de un par de centímetros finalmente podríais crear las ranuras presionando sobre un tenedor y si no pues con uno de estos trastos que tanto me gustan pero que tampoco uso después con el objetivo de que después la salsa los impregne mejor y cuando ya los tenemos ponemos un cazo al fuego con abundante agua y cuando rompe a hervir los añadimos primero se hundirán e irán saliendo a flote en 3-4 minutos estarán listos para la salsa ponemos la mantequilla en una sartén dejamos que se funda y añadimos los ñoquis salpimentamos añadimos el parmesano rallado y para acabar un poco de agua de la cocción lo salteamos ya veis que queda una salsa muy cremosa y podemos decorar con una hojita de albahaca bueno vamos a probar la verdad es que me encantan estas salsas que se hacen con el agua de la cocción y poco más pensad que suelta harina ¿no? el ñoqui y entonces la salsa espesa así que puedes ir añadiendo más caldo y entre la mantequilla la harina que suelta el parmesano pues se forma una salsa puntuosa vamos a probar si tuviera que ponerle un pero igual los haría un pelín más pequeños pero están buenísimos están esponjosos sabrosos es un buen invento el ñoqui bueno si no habéis probado ya toca que vaya bien hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!